Muy buenos días a todos, porque todo, Baruch Hashem, gracias a cada grupo que estoy de regreso, ¿sí? Y realmente estamos tristes, pero hay que fortalecernos con todo lo que está sucediendo en Israel. Y el punto es que no solamente en Israel, ¿sí? Sabemos que acabamos de terminar de un juicio, que es que cada grupo juzgó a toda la humanidad, ¿sí? Y sabemos que en Sheminah Aseret, que es cuando cierra el juicio, ¿sí? Cuando se cierra el decreto y se determina todo lo que va a suceder, comenzó esta situación en Israel el sábado a las seis y media de la mañana, ¿sí? Bien, ¿qué quiero decir con esto? Hay personas, perdón, déjenme arreglar la cámara un momentito, ahora sí, ok. Hay personas que se han puesto a poder ponerse a hablar de que Dios está castigando a Israel. No, Hashem, esta situación va a abarcar el mundo entero. Es un mensaje que acá dos grupos nos están diciendo, pero muy temprano para poder descifrarlo con claridad. ¿Sí? Cuando el corazón se ataca, se ataca todo el corazón. Cuando el corazón con Amisare se ataca, se ataca todas las naciones. Así que es muy temprano, pero Hashem es misericordioso. ¿Sí? Hashem es misericordioso. Hay que unirnos, que también es lo que quiera el cabezo de Pú. Que el pueblo deje de resistirse a la unión. Deje de resistirse, que sigan, ¿verdad? Que vivan en abaj, inán, en amor, en amor gratuito, en unión. ¿Sí? Que no estén viviendo en esa separación que hasta el día de hoy nos separa de Dios. Es triste ver como el sábado personas que estaban en una actividad, que hayan perecido 260 personas. Hayan sido secuestradas a unas cien, ¿verdad? Unas cuantas, más de cien personas completamente. Cómo el odio va a comenzar al mundo entero. Cómo vi una persona que escribió, viva Amas. Porque realmente no sabe que esta organización terrorista, lo que desea es la destrucción de todo el mundo. No desea la paz de nadie. Cómo hay que cuidarnos en las redes sociales de personas que se hacen pasar, que son parte de nuestro pueblo, pero realmente no lo son. Me refiero a personas que están en los grupos y pertenecen a estos grupos terroristas. Así que hay que tener mucho cuidado en estos tiempos con quien ustedes, por lo menos yo a mi comunidad, mi actuar la aconsejo, tengan mucho cuidado con quien se relacionan, con quienes hablan. Estamos en los tiempos muy fuertes. Otro punto. Hoy vamos a tener un shiur, va a ser dedicado para todos los soldados, para todas las personas caídas, para todos los soldados caídos, personas caídas, civiles caídos. Pero hay algo que aprender de esto también. Pero las personas que dicen que Hashem está atacando al pueblo judío, no. Hashem está enseñándolo a todo el mundo. cuando la está diciendo un mensaje. ¿Sí? Pero otro punto que quería tocar es, antes de entrar al tema, y perdóname, no, pero, me sube varios días y todavía ha sido con asma. Este, leí un mensaje, o si acaso lo ven en las redes sociales, que dice, rodéate de personas que te obliguen a subirte a nivel. Ese mensaje no es un mensaje pocha. Un mensaje pocha significa que no es un mensaje apropiado, ni tienes sabiduría. ¿Sí? Rodéate de personas que te obliguen a subirte a nivel. Nadie puede obligar a nadie. ¿Sí? Cuando servimos a K2, pero por obligación, no lo estamos viviendo. Solamente lo hacemos por obligación. Y por eso, a K2 le dio al hombre un libra vendría. Así como Dios, que puede, ¿verdad?, tiene la libertad de hacer lo que él quiere, también, el hombre tiene derecho, también tiene, ¿verdad?, la oportunidad de hacer lo que él ha, de elegir el bien y el mal. ¿Sí? Y, a K2 no obliga a nadie. ¿Sí? Ella no quiere que nadie lo obligue, que la gente le silba, que haga cosas por obligación. La mismo que se hacen los mandamientos, que es esto para nuestra ayuda, para nuestra protección, para nuestro beneficio, para nuestra bendición, no es para K2. para nuestra cercanía, para poder tener una protección en este mundo. Saber transitarlo. ¿Sí? Pero nadie puede obligar a nadie. ¿Sí? Así que, tengan cuidado con ese mensaje, porque el que obliga a una persona no está sirviendo a Dios. De verdad. ¿Sí? Es como, como estos terroristas que obligan a la gente a asesinar, ellos no están, muchos no están asesinados porque quieren, sino porque están siendo obligados. ¿Sí? Y claramente, es mejor morir antes de que, de quitarle la vida a gente inocente. Pero muchos, pues, realmente no toman esa iniciativa. Otro punto. Tampoco hay que tener odio. ¿Sí? Muy bien. He visto también, he leído mensajes de personas que tienen odio, que si los palestinos, que si aquello, que si lo otro, que si para aquí, que si para allá. No hay que tener odio. Es inagina, no es bueno. Eso lo provoca el Yeshara. ¿Sí? El odio lo provoca el Yeshara. Pero esto lo permitió a Kadosh Baruch Hu. ¿Sí? Y como lo permitió a Kadosh Baruch Hu, no hay que tener odio de una parte con la otra. ¿Sí? Sí podemos defendernos, pero no hay que tener odio. Ni con los palestinos, ni con nadie. ¿Sí? Ni con nadie. ¿Por qué Dios no permitió? Todavía hay que ver qué pasó. ¿Sí? ¿Por qué se decretó esto para Amisrael y para el mundo entero? ¿Sí? Porque si Israel cae, todas las naciones van a caer. Es como una cornea. ¿Sí? Si la reina cae, cae todo en su cornea. Así que si el corazón muere, muere toda la nación. Toda la creación. ¿Sí? Así que no hay que tener odio por nadie. ¿Sí? Yo no sé lo que hagan los demás, pero mis muchachos, a ustedes, yo trato de aconsejarlos. No hay que tener odio. Esto proviene de a cada uno de vos y no hay que tener odio por nadie. ¿Sí? Muy bien. Así que, este, también este shiur, el pequeñito shiur va a ser dedicado, ¿sí? Para unos haigalí argentinos que entraron a Gaza para pedir que vuelvan sanos ellos y todos. Elia, Ben Dina, Malena, Yaní, Ben Dina, Malena, Barú, Ben Fika, Alejandra, Itay, Uriel, Ben Miriam, Matía, Ben Vanina, Ariel, Iaye, Ben Tamara, Jajel, Jajel, ¿sí? Algunos soldados argentinos que, personas que, de otros países que también se están uniendo a Israel, ¿sí? Así que, que a los grupos nos protejan a toda Israel y a todos, a todos, ¿verdad? Los majitas también, porque también escuché que esta terrorista Amas le ha decretado la guerra, no nuevamente a Israel, a todos, a cristianos, a la magia, a todo el mundo, porque llaman a todos los traicioneros, ¿sí? Ellos lo que quieren es que la gente haga su voluntad, ¿sí? Que eso es lo que quiere Yesara, que las personas hagan su voluntad, ¿sí? Por eso Yesara, la mala inquinación, Satán, le ofrece muchas cosas a la gente para que haga su voluntad, pero después el pago es realmente muy grande, ¿verdad? Bueno, así que el favor de Dios es incluso en la oscuridad, ¿sí? Así que estamos viviendo un momento de oscuridad y este tema vino especialmente a Coracadoso Lucu cuando abrí el libro Viviendo con el Confé, escrito por el matrimado Rabino Salomón Minha Mercado, salió este mensaje y especialmente sobre el tema de una persona que fue secuestrada, contó su historia en el día de la fiesta de agradecimiento, ¿sí? Y realmente eso fue Sinjatoiga, que fuerza. ¿sí? En la mañana del día del secuestro estaba en la sinagoga, en el rezo matutino, se encontraba ahí un rabino de otro país que vino y recadó el dinero para su institución. Esta persona decidió ayudar a este rabino con una cantidad de dinero y Israel le regaló un libro que se escribió en su institución. Esta persona lo abrió pero no entendió casi nada ya que el libro trataba de temas difíciles y complicados del tal modo. Este hombre decidió poner el libro en la cascuela de su auto al salir de la sinagoga y en el transcurso del día los secuestradores lo tomaron y lo encerraron en un cuarto. Estos hombres buscaron en el coche algo para ver que podían robar. Lo único que encontraron fue aquel libro y decidieron dárselo al hombre secuestrado para que tuviera algo en que entretenerse y no los molestara. Este hombre por supuesto sintió que era un mensaje de Dios y día con día mientras lo mantenían secuestrado trataba de entender el libro hasta que cierto día leyó algo que cambió su mentalidad y su visión dentro del secuestro. Contó este hombre que dentro del libro estaba mencionado el siguiente versículo del libro de los años. Le aquí baboquer hasdeja memunateja valelor proclamar por la mañana tus favores y con fe por las noches. Y la explicación que daba el libro era la siguiente si dentro de un cuarto hay mesas y sillas aunque la luz del cuarto se apague y no se vea absolutamente nada las mesas y las sillas seguirán ahí. Igualmente pasa con el favor de Dios siempre existe pero tal vez en la oscuridad no se ve como Dios nos ayuda. A pesar de que estamos viviendo momentos dolorosos en Am Israel y todos los judíos tenemos amenazas y protegidos por ataques de odio sobre todo el mundo ¿sí? Acá nos está diciendo esto es para su propio bien ¿sí? Esto que estamos viviendo es para nuestro propio bien hemos perdido personas ya miles y pico de personas en Am Israel ¿sí? Hay personas secuestradas hay unos padres que murieron le cuidaron a sus dos mellizos ¿sí? Hay padres enviando a sus hijos a la guerra hay una una madre embarazada que se despide de su esposo para la guerra hay un rabino que fue a Israel para el milar de su nietecito y también fue asesinado ¿sí? Hay dolor ¿sí? Y nos vamos a preguntar Gansúle Tobá ¿cómo esto es para bien? ¿sí? Porque Dios nos está ayudando A veces tenemos que aprender hijos ver el dolor para entender cuánto daño hace el sinagina cuánto daño hace el odio cuánto daño hace que las personas no se amen que no se abracen que no se busquen que no se respeten ¿sí? Podemos levantar y mirar ahora todo lo que está pasando ¿sí? Pero cuando las cosas estaban tranquilas ni caso le hacíamos ¿sí? Ni atención le pondríamos porque tenemos que pasar dolor sufrimiento para entender el valor humano cuando las cosas pasan a nuestro alrededor familias ¿sí? secuestrados niños ancianos jóvenes mujeres hombres secuestrados ¿sí? de diferentes naciones asesinados amenazas amenazas de un rehén va a morir un rehén cada cada tiempo si Israel ataca si la FBI ataca a los palestinos a Gaza ¿sí? Lo que pasa es que no estamos amando lo que pasa es que no estamos pegados a Dios aquí no está diciendo no estás pegado a mí pero aunque no estás pegado a mí yo te voy a ayudar ¿sí? porque esa es la fe de Dios hacia el pueblo de Israel no es la fe que nosotros tenemos así si fuera por la fe que nosotros tuviéramos sacados para o no estuviéramos aquí es un tema que vamos a tocar esta noche muy bonito por un un gran rabino que falleció algunos años ¿sí? Rabino Jonathan Sá ese tema lo vamos a atacar inclusive ese fue el primer tema que salió cuando fui a buscar el tema para llevar esta noche que ya estaba ansioso ya estaba peado de cabeza y fiebre y con la tos y bueno yo estoy un poco aficiado con los oídos tapados pero aquí Barungashen estamos y Akadosh Barungashen me está diciendo no es la fe que tú tienes así es la fe que yo tengo hacia ti la fe que Akadosh Barungashen tiene hacia Amisrael ¿sí? y hacia toda persona que lo busca de corazón sincero ¿sí? también hay que aprender una cosa interesante hay una familia así que son ortodoxos y se fueron a la guerra hay que salir a la guerra defender al pueblo también así como ha salió Josué así como salieron todos los líderes inclusive cuando el pueblo de Manasé y Rubén la mitad de Manasé y Rubén querían quedarse antes del Jordan de Fondán Josué les dijo y Moisés también ¿sí? ¿acaso no van a defender a su pueblo? ¿sí? y ahora se van a establecer aquí no tienen que salir a defender a su pueblo también a establecerse ¿sí? eso es una guerra de todos ¿sí? también hay personas que dicen ah pues hay que rezar no hay que rezar a cada barbuquería acciones también ¿sí? estamos rezando mucho pero no estamos haciendo nada porque nuestros corazones no están abiertos ¿sí? no están abiertos y eso es lo mismo que pasó en 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 Israel en Egipto las tefilas del pueblo no subían hasta que el pueblo se reunió completo hasta que no hubo unión completa otro repunto muy importante también es que Amisrael ha aceptado cosas abominables que a Dios no le gustan ¿sí? ha aceptado cosas abominables que está bajo está fuera de la actividad ¿sí? pero ¿qué pasa? Amisrael no lo está viendo ¿sí? no lo está viendo ¿sí? y cuando uno acepta cosas abominables está fuera del pacto de Dios y es como Amalé que vino y atacó a Amisrael ¿sí? cuando estamos fuera del pacto de Dios cuando estamos en aquel abominaciones aceptando cosas que a la actividad aborrece abomina y detecta ¿sí? eso es lo que provoca la desprotección de Dios a toda Amisrael porque la persona piensa no eso es el problema mío no afectas a todo el corazón un problema que pasa el corazón afecta todo el corazón afecta todo el cuerpo ¿sí? así que eso es importante así que este hombre se dijo Dios siempre está conmigo incluso si ahora es de noche y no lo veo pero sé que aquí está junto a mí después de leer esto se sintió apoyado dentro de esa oscuridad tremenda que vivía y así debemos vivir con esta fe en Dios que aún cuando a veces no lo vemos él siempre está junto a nosotros ayudándonos ¿sí? so a pesar de que no estamos pidiendo la ayuda de cada grupo nos está diciendo un mensaje regresa a mi toida y haz lo que necesitas hacer delante de mí ¿sí? no es luchar no es hacer déficit no es corregir nuestros actos que parece que en Yom Kippur no fuimos aceptados correctamente ¿sí? así no está diciendo tus actos no están siendo aceptados ¿sí? sus teshuvah no están siendo aceptadas ¿sí? so Akkadot Baruj Hu quiere teshuvah verdadera verdadera de corazón verdadero abierto no de boca no de palabras abierto del corazón teshuvah verdadera significa que hoy te arrepientes no lo vuelves a hacer ¿sí? recordemos hijos que Akkadot Baruj Hu nadie puede engañar quien se engaña es uno a sí mismo pero Dios nadie lo puede engañar así que cuídense mucho veremos esta noche sigamos en Tefiló ¿sí? porque eso no significa que ahora dejemos de hacer Tefiló y San no hay que seguir lo que significa es que que no se hagan cosas porque por obligación o porque ahora se necesita ¿sí? Akkadot Baruj Hu quiere ver cambios 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 eso es lo que quiere ver cambios en Am Israel ¿sí? un amor una unión ¿sí? una fraternidad ¿sí? entre todo el pueblo judío entre todos ¿sí? porque realmente hay una división enorme dentro del pueblo ¿sí? una división muy grande que eso está lastimando a través del pueblo ¿sí? lo aflige ¿sí? porque nos estamos dejando llevar por el sinágeno por el óleo gratuito por la vanidad por el materialismo por el egoísmo ¿sí? por cosas que van fuera de la tierra ¿sí? y claramente el que es ciego que siga siendo ciego y el que tiene vista puede ver ¿sí? los mensajes que el Kadok está enviando cuídense mucho veremos más tarde en la noche porque estoy un poquito aficiado por el asma pero esta noche pues tendremos un mensajito bueno un chivur con el favor del Kadok ¿sí? así que sigan leyendo tefilim las salmos pregarias que también cambiemos los signos cambiemos nuestros actos que eso realmente lo que decía el santo bendito puede ser mucho y gracias a todos por estar siempre ¿verdad? porque está ayudando al pueblo Israel ¿sí? en nuestros momentos tan difíciles todas las van a ti gracias 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 gracias